Información de último momento. El gobierno anunció que va a cerrar el Hospital Bonaparte. ¿En qué se especializa? En salud mental. Y claro, hay mucha preocupación de pacientes y empleados. Fito, ¿qué pasa en el lugar? Así es, Rodi. Aquí hay un estado de conmoción, te diría, por esta noticia que comenzó a circular en las primeras horas del día de hoy. Por lo pronto, la Guardia y las internaciones del Hospital Bonaparte están cerradas y en la calle están sus trabajadores y los pacientes que están en un estado de sorpresa absoluta por esta decisión que ha dejado adentro a personas internadas a pesar de que el servicio de internación está cerrado. ¿Cómo se entiende esto, doctora? Bueno, mi nombre es Susana Rossi, trabajo en consultorios externos hace más de 8 años y lo que nos enteramos hoy directamente de parte de los directivos es que se tomaba la decisión de cerrar la internación, la guardia y todo lo que sea el ingreso al hospital. Pero en el interior hay personas internadas en este momento, ¿cuántas? Aproximadamente tenemos 30 personas internadas que obviamente se está tratando, las estamos asistiendo, pero con esta noticia de que van a empezar a haber derivaciones a diferentes lugares. ¿Qué va a pasar con las personas que vienen a atenderse a los consultorios externos de este hospital? Realmente hay incertidumbre total porque la noticia, en principio, nos agarra por sorpresa, pero de esto, de concretarse y continuar con el cierre de los servicios, estaríamos hablando del cierre del hospital y por lo tanto todos los pacientes quedarían sin tratamiento. Estamos hablando de un hospital que atiende a personas con un estado de vulnerabilidad importante, con adicciones. ¿Este hospital era el ex-Senareso? Sí, exactamente. Bueno, ya más o menos desde el año 2013, a partir de la creación de la ley de salud mental, este hospital, este pasa a ser el Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, y sí, tiene la especialización en salud mental y consumo problemático. No solo hacemos trabajo asistencial, en mi caso yo soy trabajadora social, tenemos un centro de salud mental comunitaria en Zabaleta, donde ahí articulamos con todas las organizaciones sociales, porque como decías anteriormente, la situación en los barrios populares cada vez es más preocupante, las condiciones de vida de todas las personas que se atienden, incluso vienen, se bañan y pueden permanecer en el espacio. Muchísimas gracias. Pito. Aquí se está... Sí, Rodi, te escucho. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? O sea, ¿cuál es la explicación oficial que dicen las autoridades? Las autoridades dicen que este hospital está subocupado y que van a ser reubicadas las personas, pero lo cierto, Rodi, es que este es el único hospital de salud mental de la Nación, y aquí hay un estado de incertidumbre muy grande por los trabajadores que tienen contratos trimestrales en su totalidad y que en este momento no saben cuál va a ser su futuro también, ¿no? Gracias, Lito. Insistimos, se enteraron hoy, si podemos mostrarlos, es toda la comunidad del Bonaparte, podemos con la cámara mostrarlos, nos llama la atención la cantidad de personas que se han movilizado sorprendidos, sorprendidos realmente de algo que los toma de esa manera, por sorpresa, pacientes, personas internadas, una decisión que se toma supuestamente por una ocupación poca, escasa del hospital, pero la incertidumbre que rodea, insistimos, ni más ni menos que a pacientes que realizan tratamientos relacionados con la salud mental. Falta, tal vez, alguna voz oficial que explique un poco mejor para calmar, para llevar respuestas a la angustia de pacientes y, claro, de trabajadores.